¡Felicidades! Gracias, gracias. ¡Felicidades! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué haces? Yo amo a los ganadores. Me dicen la mona, pero puedo ser tu loco. Gracias, pero no. Oye, tú, baboso. ¿Te pones nervioso cuando pierdes? No me pongo nervioso. Me pongo loco. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Tranquilo. Quiero mi dinero. Un trabajo, un globo, mis ciudades. ¿Tuviste demasiada fe? Yo te dije que tenías que tener miedo. ¡Nina! ¡Nina, felicítame! ¡Gané! Aunque no estaba de acuerdo, me alegro, hermano. No sé qué fue lo que ganaste, pero yo también te felicito. ¿Tú crees de aquí? Vino cuando te fuiste. Te juro que yo no le conté nada. ¿Me cuentas o adivino, como prefieras? Corré una carrera clandestina con un coche que arreglé aquí. Y gané. No me miren mal, que lo voy a seguir haciendo. Sí, ¿y Blanca? Ella no tiene por qué saberlo. ¿Tú no te habías ido? No, en realidad me quedé en la camioneta para cuidarte. Ya que no me quedé cerca. ¿Me llevas a César? Tampoco te puedo llevar. Tampoco. Tampoco. ¿A qué hora vendrá, César? Bueno, esos casting pueden durar mucho. ¿Por qué mejor no te vas a dormir? Sí, yo creo que sí, no doy más, la verdad. ¿Le pueden decir, por favor, que lo espero con los gemelos? Ojalá le haya ido bien a Nina. Ay, ojalá. Mi hija se merece una oportunidad. Bueno, con permiso. Buenas noches. Claro. Pasa. Sigue. No saben cuánto me alegra que... hayan tomado la decisión de empezar una nueva vida juntos. Bueno. Sí. Tan pronto recibo los papeles de mi divorcio con Elizabeth, tengo unos planes para casarnos. Hacen bien. Natalia se merece ser feliz. Así es. ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer con tu vida? Pues yo, dedicarme 100% a mi hija. Buscar un lugar donde vivamos juntos. Esta casa me trae demasiados recuerdos. Yo me voy a mudar al apartamento que compró Gustavo. ¿Por qué no te quedas tú en el que era nuestro? Claro. Claro, por supuesto. ¿Sí? Ok. Seguramente Nina va a querer vivir ahí contigo. Sí. No hay problema. Me imagino que todo esto debe de ser muy difícil para ti. Sí. Es duro. Para ninguno de los otros ha sido fácil sobrellevar la ausencia de Aurora. Toda esta casa me habla de ella. Tiene su perfume. Guarda su risa. No sé. Siento que en cualquier momento se va a abrir una puerta y... Ella va a estar ahí. Toda esta casa es ausencia. Una ausencia que se hace presencia. Ángela, por favor, él está libre. ¿Y tú también? No. Él no es libre. Está atado a demasiados recuerdos. ¿Y qué va a pasar cuando él se entere de que tú eres la receptora... del corazón de su mujer? Ni me lo recuerdes. Me acaba de pedir otra vez que lo ayude a encontrar a la persona que tiene el corazón de Aurora. Estás enamorada, ¿verdad? Ángela, si de verdad tú quieres tener algo con él... yo creo que tú tienes que decirle que esa persona a la que él siente que tiene que conocer... está frente de él. Y eres tú. ¡Vicky! 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 Me asustaste. ¿Qué te pasa? Es lo que quiero saber yo, Martín. ¿Qué pasó anoche con Diana? O Cleopatra, o como tú la quieras llamar. ¿Por qué? Porque no soy tonta, Martín. Me acaba de llamar. Me dijo que tú me quieres, que ella se resigna, que todo fue una mentira para que yo te creyera mi asesino. O sea, me confesó todo eso y yo me pregunto... ¿Qué hiciste tú para que ella me dijera todo eso? No sé, pero a ese tipo de mujeres solo se les calma de una forma. ¿Qué hiciste, Martín? ¿Te acostaste con ella? ¿Le hiciste el amor? No, le dije que el que te iba a matar era yo.